el cubo me lo regalaron en mi comunión pero al principio no sabía lo que era y no le dices mucho caso ya a los 10 años me puse a intentar hacerlo y ya no lo he dejado ni un solo día de mi vida llevo exactamente 30 años dos meses y cuatro días el mes pasado me dieron el récord del mundo de más tiempo haciendo el cubo de ruby sí sí hay un récord para el que lo acaba más rápido y otro récord para el que lleva más tiempo haciéndolo y ese soy yo el récord lo tenía un chino que tardó en hacerlo 30 años pero yo he conseguido ganarle es verdad que en internet sale gente que lo hace en cinco segundos pero tú eso te lo crees si esos son efectos especiales mi mujer me dice que lo deje ya pero no puedo forma parte de mi vida el cubo estaba antes que ella no me separo ni un momento de mi cubo me han puesto 20 multas por ir conduciendo mientras voy haciendo el cubo muchas veces he estado a punto de rendirme porque he pensado que no soy capaz de hacerlo pero soy capaz claro que soy capaz lo que pasa que me lleva mi tiempo el día que lo acabes me va a dar muchas penas que yo he vivido grandes cosas con este cubo el señor ruby el inventor de este cubo estaría orgulloso de mí porque cuando lo inventó su objetivo era entretener y a mí me ha entretenido mucho mucho tiempo a cupón que hay que poner todos los colores a la vez entonces esta mierda no la termino en la puta vida te gustan estos vídeos quieres que sigamos haciéndolo te gustaría apoyarnos simplemente sigue nuestro canal y activa la campanita porque así te llegará un aviso cada vez que saquemos un vídeo nuevo y también para que ganemos una cerra a ver si te piensas que este cuerpo vive del aire